Skinov México es conducido por Jenskin. Descubre la magia del lado B. Skinov México la nueva forma de mirar. Skinov México. 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 universidad de sus hijos, metas financieras que podemos tener a lo largo de nuestra vida y bueno, todo con el fin de que la gente viva sin estrés financiero más plenamente, con un patrimonio, una construcción de un patrimonio permanente, constante, pero pues se requiere mucha planeación como lo platicamos en el taller, mucha gente se la pasa improvisando y entonces cuando vienen las malas decisiones y los problemas financieros se terminan culpando a Peña Nieto, ¿no? Exactamente, esto me parece súper interesante, ¿no? porque de repente a lo mejor una parte en cómo nosotros no nos hacemos responsables de nosotros mismos, es decir, bueno, pues es que subió la razón, ¿sabes? y el dólar está de verdad por los hijos yo creo que en un momento dado claro, estos factores definitivamente afectan pero también, si a eso le añades que tú no te sabes relacionar de manera de cuándo con el dinero yo creo que te impacta el doble o el ciclo, ¿no? entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿cuál sería la importancia de tener un plan financiero? bueno, antes del plan yo primero los invitaría, así como tú me mencionaste hace rato del plan del lado B yo les propondría de un inicio empezar a restarle importancia al entorno la gente se preocupa mucho por el entorno si hay esta Trump con esta Peña Nieto tenemos muchos lobos soplando en nuestra casa, ¿no? pero le damos demasiada importancia además esas variables no las podemos controlar yo invito a la gente a que al hacer un plan financiero se enfoque en las variables que él puede controlar entonces hablamos de sus finanzas personales hablamos de cómo designa su presupuesto está bien, nos impactó lo de la gasolina o de cómo modifico mi presupuesto para adecuarme qué tengo que hacer para adaptarme a este nuevo entorno el que se adapte es el que sobrevive exactamente pero, por ejemplo, ¿cómo sabes tú de qué manera puedes, no sé, adaptarte y tratar como de cambiar esos patrones que tienes con respecto al dinero? porque a lo mejor también se trata de hábitos, ¿no? totalmente de repente, no sé, a lo mejor tenemos el hábito de estar comprando algo siempre cada corte o cada fin de semana me voy de compras y a lo mejor de esa manera pues no estoy teniendo un control específico de todos los gastos que tengo entonces todos estos hábitos a lo mejor sin darme cuenta me están generando pues que de alguna manera no tenga yo lo suficiente para otras cosas o que a lo mejor me estoy endeudando o que no tengo ahorros es correcto, la falta de control es el inicio yo cuando la gente se me acerca a algún consejo o hablar algo de finanzas lo primero que les pregunto es a ver, ¿cuánto estás gastado en esto? ¿cuánto ganas en esto? muchas veces me preguntan, perdón, me responden, solo Dios sabe entonces lo primero es tomar control de las finanzas la herramienta es el presupuesto hacer un presupuesto estructurado el cual vamos a ir puliendo para irlo porque no le llegas luego luego a veces construís tu presupuesto en enero y en febrero ves que te pasaste en muchas áreas en febrero lo ajustas y ya vas llegándole más cerquita a lo que presupuestaste a veces toma dos o tres meses adaptarse a un presupuesto pero es la mejor herramienta de planeación y control que puede haber entonces lo primero que invitaría a la gente es eso tomar un presupuesto familiar analizar todos los compromisos y gastos que tenemos y obviamente detectar en dónde se nos está yendo dinero pero hemorragias de dinero que no son tan necesarias en qué se está yendo luego en tonterías que tal vez no aportan nada a nuestra vida vicios, no sé, cosas que no aportan claro, a lo mejor también estamos gastando demasiado en cositas que pues, no sé, nos vamos de repente todos los fines de semana salimos gastamos demasiado, vamos a acabar un tal cafecito este tipo de cosas, por ejemplo, es en el caso de que sí tenemos dinero en el caso de que a lo mejor realmente no tenemos dinero o el dinero es muy escaso por ejemplo, ¿qué pasa ahí? pues, bueno, primero entender cuál es la causa, no el efecto la gente siempre se queja de los efectos ¿no? hay poco dinero, esa no es una causa es un efecto entonces, primero entender qué está causando ese efecto entonces, analizar en mi presupuesto dónde se está yendo el dinero tal vez es un problema de ingreso o tal vez es un problema de gasto o tal vez es un problema de ambos entonces, si es un problema de ingreso si eres empleado pues, vas a tener que luchar por un aumento ¿no? si eres autoempleado o empresario pues, tal vez, puedes trabajar más duro para ver más clientes muchos empleados también vender algo los fines de semana el chiste es obviamente subir los ingresos pero generalmente en mi experiencia casi siempre viene el problema del lado de los gastos bien administrando administrando bien el dinero casi cualquier ingreso es bueno me queda claro que hay ingresos hay gente de la población que tiene ingresos muy bajos y que está en una situación de extrema pobreza bueno, ahí sí necesitamos por así que una cirugía mayor ¿no? pero generalmente las personas con analizar un poco su aspecto de costos puede reducir y puede compensar esa parte ok y por ejemplo bueno, a mí hubo una parte en el taller que me llamó muchísimo la atención ¿no? tú comentabas el dinero es infinito o sea, no se acaba está fluyendo todo el tiempo y pues claro me hizo click ¿no? porque realmente creo que es totalmente cierto o sea, se acaba luego se imprimí y no pasa absolutamente nada desde que no está sustentado por oro ya casi un siglo pues puede ser infinito porque si se acababa imprimimos más exactamente realmente no en el planeta no falta dinero y los que dicen que está mal distribuido pues es si tú lo estás usando mal va a huir de ti y le va a llegar a los que lo saben usar entonces aunque tú impongas leyes que traten de distribuir la riqueza matemáticamente es imposible distribuir algo infinito como les dije por física la entropía hace que se despese entonces la gente que no se le usa el dinero se le va a ir el dinero y le va a llegar a los que saben usar el dinero no es que esté mal distribuido no hay alguien que diga a ti sí te toca a ti no te toca a ti sí no tú no lo sabes usar se te va a ir y el que lo sabe usar lo va a acumular yo veo a lo mejor también como que esto es parte de un chip que a lo mejor de pronto tenemos también como que hay una especie de educación que tenemos igual bueno una mala educación que tenemos con respecto del dinero porque de pronto igual y a lo mejor de repente no o sea tenemos un nivel como de incongruencia con respecto al dinero parece que lo necesitamos parece que lo usamos que sí nos gusta pero o sea realmente sabemos la importancia del dinero o sabemos cómo funciona a lo mejor realmente ahí hay como una parte de ignorancia en la que no sabemos realmente cómo utilizarlo ¿no? hay mucho desconocimiento totalmente como les dije el dinero es una herramienta fue inventada por el ser humano y es una herramienta lo malo es que pues no nos dieron el instructivo para usarla entonces tenemos que aprender a usar esa herramienta si no es como un martillo si no aprendes pues te vas a dar un golpe en el dedo o un serrucho pues te vas a terminar cortando el dedo yo veo constantemente cómo la gente se da golpes y golpes y golpes a su patrimonio con malas decisiones mucho por malos consejos heredados de generaciones anteriores la religión que nos nos mete ciertas ideas todo ese bombardeo de desinformación hace que digamos en una falta de cultura financiera y pues si 120 millones de mexicanos están tomando malas decisiones financieras pues el país va a estar mal financieramente finalmente entonces los que no pues los que lo saben usar si hay crisis o hay crisis no les importa porque saben que ellos son los responsables de su salud financiera eso por ejemplo de las malas decisiones me encanta porque al final de cuentas creo que de repente podemos tener dinero pero si tomamos malas decisiones con respecto de este o a lo mejor no tenemos la información adecuada como para hacer que ese dinero sea muchísimo más rentable al final de cuentas pues se puede multiplicar muchísimo más a mí me encanta por ejemplo una parte en la que tú nos comentaste de un departamento que quería comprar tu esposa y tú diste otra opción me gustaría mucho que platicaras esa parte esa anécdota porque a mí en lo personal sí dije qué padre porque es otra manera de cómo nosotros podemos ver las cosas ok sí bueno el ejemplo está basado en pensar casi casi en lo opuesto a lo que nos enseñaron a hacer yo les platiqué que la primera vez que tuve la oportunidad de comprar algo entre mi esposa y yo vivíamos en un departamento rentado en San Pedro de los Pinos llevábamos tiempo ahorrando los dos trabajábamos ahorramos el dinero suficiente como para comprar de contado ese departamento ese departamento nos costaba en ese tiempo 950 mil pesos nos lo rentaban en casi 6 mil pesos entonces mi esposa me dijo ah pues como nos enseñó nuestra abuelita para qué rentas compra tu propia casa que es de las peores estupideces que pueden decirte mi esposa dijo vamos a comprar el departamento y con eso nos vamos a ahorrar 5 mil pesos implica que estemos ganando 5 mil pesos más al mes y le dije no para nada claro que no vamos a buscar un inmueble productivo yo por hobby con mi esposa veíamos muchos inmuebles los fines de semana y pues estábamos empapados del mercado compramos una casa en el estado de México que estaba en un 1.360 saqué un crédito hipotecario y un enganche de 200 mil pesos con los otros 800 mil pesos que teníamos guardados mi esposa y yo amplié esa casa y la convertí en una torre de consultorios entonces eran 13 consultorios bueno son 13 consultorios que con el mismo dinero en vez de darnos 5 mil pesos nos daba 45 mil pesos al mes entonces con una deuda que yo no pago la pagan mis inquilinos y aparte me sobra dinero 6 veces el departamento que quería comprar mi esposa pero lo que quiero aclarar es el mismo dinero no metí más dinero fue el mismo dinero nada más hice las cosas al revés entonces pensar que los consejos que nos dieron nuestros papás nuestros abuelos son buenos consejos per se o sea nada más porque ellos lo dijeron está mal hay que hay que ponernos a pensar si esa información que ellos nos están dando sigue siendo válida en la actualidad claro si funciona o no funciona si no porque lo diga mi papá tiene que ser cierto o no porque lo diga tal vez fue cierto en su época exacto y te lo dice como un consejo para ayudarte porque te quiere pero no necesariamente es válido en esta época yo digo que sí que está retando constantemente la gente lo que nos está diciendo analizándolo porque no siempre es correcto lo que nos están diciendo exacto porque como dices a lo mejor en algún momento dado sí funciona hay mucha gente que dice bueno es que si no te matas si no te levantas súper temprano si no trabajas todo el día o sea 18 horas al día pues no vas a tener lana hay que esforzarse mucho requiere mucho trabajo duro tener dinero yo creo que este tipo de cosas sí en un momento dado sí a lo mejor en la primera etapa no lo sé pero yo creo que un momento en el que a lo mejor estas circunstancias tú probablemente las puedas cambiar porque si el lidero solo representara que se puede obtener bajo el concepto de trabajo duro porque los campesinos no son ricos por ejemplo sin dinero se andará trabajando porque los apañiles no son millones exacto yo creo que esa gente son como que de verdad o sea el esfuerzo físico lo que implica para ellos es muy duro su trabajo es muy duro o sea la vida que llevan en general es muy dura y lamentablemente o sea la lana para ellos es todavía mucho menor que para otras personas o sea la cantidad de lana es muchísimo menor si primero en mi opinión es borrar la idea o la programación que nos metieron de que el dinero se obtiene trabajando sí es un camino pero no es el único camino yo siempre he dicho el dinero se debe ganar pensando duro no trabajando duro conozco gente muy trabajadora de muchos oficios y profesiones que trabajan muy duro sin embargo tiene una mala situación financiera exacto conozco otros que se lo pasan pensando muy duro tal vez físicamente no trabajan mucho tal vez su mente sí y logran grandes fortunas claro no voy a decir que se va a lograr sin ningún esfuerzo no si se requiere disciplina y sacrificios en algunos puntos pero no como nos lo vendieron entonces yo pienso que siempre hay que retar esas ideas que nos están queriendo poner en la cabeza para ver si hay un lado B exactamente que esa es como la idea precisamente a mí me llamó mucho la atención asistir a tu taller de finanzas porque la verdad es que sí la información que yo encontré ahí es totalmente el lado B no es como las ideas que tenemos generalmente con respecto al dinero que pues bueno sí solamente matándote vas a tener algo en un día o sea pero tienes que meterle y tienes no puedes tener vida prácticamente o sea te la tienes que vivir trabajando y si puedes dos o tres trabajos o sea en la mañana uno luego otro y después de velador en la noche o hasta los 65 hasta los 65 que te jubiles va a empezar tu vida exacto entonces bueno o sea ya viéndolo un poquito más detenidamente como que no suena tan padre el panorama porque dices bueno y en qué momento voy a tener yo no sé momentos para disfrutar la vida claro que también parece que de eso se trata porque si no imagínate si nada más vine a trabajar y está padre acumular dinero pero si es como que el precio a pagar que yo ya no pueda tener otro tipo de actividades creo que el precio a pagar es súper alto muy alto y no o sea no critico el trabajo y de hecho bendito los que les apasiona su trabajo denle pero qué padre sería decir lo hago porque quiero no porque tengo te libera mucho es una gran diferencia eso es la diferencia entre la libertad y la escravitud realmente claro exactamente porque al final tú estás decidiendo pues qué haces con tu tiempo si si a ti te apasiona lo que haces y aparte te pagan por ello síguete pero porque quieres no porque tienes exactamente yo creo que ahí es donde entra esta parte en donde tú probablemente haces las cosas ya de una manera que a lo mejor forzada que ya te sientas a lo mejor incómodo va a llegar un momento en que si tú lo haces porque lo tienes que hacer pues al final te vas a terminar sintiendo incómodo en cambio si lo haces por esa pasión creo que cambian muchísimo ¿no? en la perspectiva y obviamente los resultados yo creo que son totalmente diferentes totalmente diferentes entonces por ejemplo este en este sentido una pregunta con respecto por ejemplo de los políticos ¿no? que en algún momento pues ellos pues no sé qué visión puedan tener del dinero porque algo que me parece muy importante es que el dinero puede realmente ser pues de una manera como eh súper práctica se puede obtener que si tú tienes una visión del dinero realmente lo puedes obtener no tienes que recurrir a otro tipo de recursos que sean engaños por ejemplo que sean mentiras para llegar a él esto tú piensas ¿a qué se debe? pues a la misma ignorancia que hablábamos la ignorancia de la estupidez humana o sea puedes llegar al mismo camino enriqueciéndote estando feliz seguro y con mucho patrimonio para tus hijos es muy fácil lograr eso por la buena sin tranzar sin hacer atajos ilegales no es necesario yo son los que hacen eso los considero estúpidos porque tal vez van a a disfrutar un poco de riqueza o mucha riqueza en un tiempo determinado pero a costa de tal vez no dormir bien todos malvibrosos la gente pues les va a dar la vuelta no van a quedar a su alrededor mucha carga ahí de muchos lados que van a estar cargando por las tranzas o por cómo llegaron a ese resultado siendo que pensando invirtiendo disciplinadamente puedes llegar al mismo objetivo sin ninguna carga sin ningún problema sin enemigos sin ninguna carga de conciencia etcétera sin necesidad de ser desleal no le veo no le veo sentido es tan fácil hacerlo por el lado bueno que no le veo el sentido de irte por el lado incorrecto que será porque al final de cuentas yo creo que esto no es como que solo en esta parte del dinero yo creo que como hay ya una educación una mala educación con respecto de querer obtener las cosas de una manera de una manera no tan honesta como que ya es como parte de la educación que está ya a lo mejor en el BAC entonces sí nos gustaría mucho conocer tu opinión al respecto pero tenemos que ir a un corte comercial entonces bueno pues vamos a ir a un corte y ustedes no se despeguen porque estamos en el lado de las finanzas listo de Skin Up México regresamos con Skin Up México ¡Gracias! 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 Conferencista Internacional Experto en temas empresariales Experiencia de 18 años en empresas multinacionales entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias en México Centro y Sudamérica Orador profesional y Campeón Nacional de Oratoria Considerado el Comunicador del Año Gildardo Avendaño Cuando la vida te pone a sudar hidrata la vida Electrolib científicamente hidratante Rosofragola Rosofragola Arte empresa que seduce tu sentido El Comunicador hola pues esto es esquino méxico y esto es el adobe de las finanzas y también no se olviden de que si ustedes quieren publicitar con nosotros pues nada más nos pueden buscar ahí en facebook como esquino méxico o en www.esquinofmexico.com y ahí pues con todo gusto les vamos a hacer una visita para que se puedan promocionar con nosotros y pues regresamos con nuestro invitado y pues bueno te estaba comentando antes del corte precisamente que es como esta parte no en la que a lo mejor gana la ignorancia o gana no sé si la falta de autoestima de pensar que no podemos lograr las cosas o que no podemos obtenerlas no sé no como que a lo mejor es una combinación de ambas es a lo mejor el chip que el chip que traemos de ya pues no sé como de muchísimo tiempo que de pronto pensamos que nosotros podemos conseguir las cosas pero sólo a través pues no sé de arrebatárselas a alguien este de hacer malos negocios porque creo que no es nada más con respecto al dinero no o sea si quiero yo un trabajo y de repente este pues yo quiero hacer por algo que viene y yo lo quiero arrebatar como que de repente ya no hay tanta honestidad no yo pienso que parte mucho de que la gente cree que cuando él gana algo algo alguien está perdiendo si yo me enriquezco estoy empobreciendo a alguien y eso es incorrecto o sea es falso porque como mencioné el dinero es infinito y un post está enriqueciendo y no significa que ustedes están empobreciendo también se pueden enriquecer de hecho casi siempre cuando alguien se enriquece salpica pagas impuestos das empleos tu familia generas prosperidad alrededor tuyo entonces es también un malentendido que la gente cree que si yo me enriquezco alguien se está empobreciendo y yo le fui mejor a él y me pega como si él me estuviera haciendo pobre a mí no tiene nada que ver si como si estuviera quitando la oportunidad no no le quita a otro pero es mucho de tomar conciencia de que la gente cuando le va mal culpa al entorno o culpa al vecino culpa al compadre culpa a sus papás siempre es repartir cuando te va mal y cuando te va bien tú tú eres el buenazo tú eres entonces esa hipocresía no sé cómo llamarle de no aceptar las las el poder que tenemos de cambiar nuestras circunstancias y dejar de estar culpando al entorno a dios a la virgen de balupe a peñanito que quieran que lo culpan por sus circunstancias ese es el chip yo creo que nos nos jode mucho aquí en méxico creo que es falta de responsabilidad ¿no? o sea exactamente es como el papel de víctima donde yo no me hago responsable de lo que me pasa y entonces pues necesito un algo anal o alguien a quien culpar a quien echarle la bolita porque pues de alguna manera a lo mejor yo no he sabido conocerme no comprendo la situación como es y entonces en un momento dado pues necesito a alguien que cache esa bolita porque yo no sé que es la familia ¿no? sí 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 tomar conciencia de que nosotros podemos cambiar nuestras circunstancias en el momento que lo decidamos yo conozco gente que se ha empobrecido con todos los presidentes y conozco gente que se ha enriquecido con todos los presidentes y con crisis o sin crisis progresan no es tanto el entorno es él el que está claro la mentalidad llevando a cabo opciones que construyen no que destruyen y por ejemplo en ese sentido claro pregunta obligatoria porque ahorita mencionabas ¿no? no es culpa por ejemplo pues de la virgen que no hiciste lo suficiente almorzarios o lo prometiste no sé o no te fuiste de rodillas hasta no sé dónde no sé algo pasó que pues ya no lo permitiste hay como una cultura de pensar que a lo mejor si les subo la pancita al Buda o si pongo no sé este pues runas por aquí las cuelgo en toda la casa este prendo la velita o me pongo los chones amarillos en el año nuevo porque seguramente así me va a llegar todo el dinero que yo requiero ¿no? sí ¿tú qué opinas con respecto a esto? me da ternura o sea respecto a lo que crea cualquier persona tal vez les puede funcionar como un símbolo o sea si te sirve para enfocar tu mente en algo lo respeto o sea que sea positivo ok voy a poner los chones amarillos porque me genera bueno por lo menos ya estoy pensando en riqueza ¿no? al ver mis chones amarillos me enfoco sí se va pero pues muchos dicen que querer es poder yo digo que no hacer es poder o sea con querer no ganas nada querer genera a veces mucha tensión pero no genera resultados hacer genera resultados entonces también eso lo critico la gente sueña mucho pero no aterriza no lo concreta en acciones con objetivos medibles que vean que estás logrando avanzando entonces me dan ternura esas cosas respeto a lo que crea cada quien pero si les sirve como un símbolo para canalizar su mente en eso y enfocarse está perfecto pero que loca si no hay acción no va a servirle no claro porque yo creo que al final de cuentas como dicen por ahí tú creas tu realidad y si tú te estás enfocando en eso pues es muy probable que a lo mejor los símbolos que tú tengas a tu alrededor te estén irradiando como esa mentalidad de ok este tú quieres ser rico tú quieres lana necesitas lana y a lo mejor todo el momento es como que esas imágenes o esos símbolos pues te lleven un poquito a eso pero tanto como que te vayan a resolver realmente yo no conozco a alguien que no sé tú yo tampoco pero yo no conozco a alguien que sojándole la panza al buba o que prendiendo la velita o que solo por comprarse los chones de año nuevo pues se haría vuelto rico yo tampoco todavía no conozco a alguien conozco más gente que de alguna manera pues no sé se puso las pilas tomó acciones y logró algo tomó y empezó a tomar buenas decisiones y acciones concretas que le hacen avanzar y lograr los objetivos que él mismo está poniéndose tan simple como eso, eso es planeación ok fijar objetivos bueno pues esto está muy interesante pero yo quiero invitarlos a que vean un video porque hice algunas entrevistas con personas que nos dan su punto de vista con respecto de varios temas que tienen que ver con el dinero y me parece muy interesante que lo vean para que nos den su video vamos con el video opino que es muy importante y que el dinero mueve al mundo a pesar de que no es lo más importante en la vida creo que si es una gran parte para lograr lo que quieres y para tener lo que quieres quizás no todo pero todo de la manera que no me explico estoy dispuesto a hacer todo por tener dinero todo de una manera que no desgaste mis límites y que no se aproveche de mis capacidades creo que es vital que tengas un plan financiero puesto que gracias a ello vas a poder hacer las cosas que quieras hacer bueno pues trabajar emprender cuestiones que me dejaran recursos pues más recursos de lo que necesito para poder acumularlo que hay que gastarlo con límites creo que hace algo importante ante la sociedad pero no por mucho me gusta comprar cosas pero guardando también alguna parte pues en comida en ropa en mi hijo pues creo que si es muy importante para mi tener dinero porque de otra manera no se sobrevivir pues es importante pero no tanto porque hay cosas más valiosas que obtienes en el dinero pienso que es algo que a lo mejor no debería de existir porque todos tenemos menos para trabajar pero igual hay personas que no lo ven de esa forma pues es necesario para comprar cosas pero no indispensable para ser feliz depende para qué sería por ejemplo si fuera para la universidad de mis hijos estaría excelente si fuera para el plan de retiro de mi esposo también estaría bien ya para otras cosas materiales ya sería excesivo desde mi punto de vista a lo mejor como en algún momento alguien dijo si vemos a alguien con necesidad ayuda ya sea dándole pan ya sea dándole abrigo o algo por el estilo no solo teniendo lo suficiente para poder vivir cómodamente eso sería para mí ser rico bueno el dinero como le dicen lo mueve todo casi todo lo mueve casi todo el mundo así para vivir para comer para moverte para viajar para estudiar para todo es súper importante súper importante yo cuando empecé a llevar mis finanzas por mí misma a la quiebra de la quiebra siempre me faltaba dinero pero ahora que ya me definiste un poquito mejor pues ya puedo llevar mejor mi situación no me interesan otras cosas más que acumular dinero acumular cosas materiales no es lo mío yo siento que es casi todo en la vida no sé de qué forma decirte lo trabajo mucho para ganar no sé muy poco no para nada me gustaría tener más tiempo para mi familia que tener muchísimo dinero pues que es necesario para todas las compras y para lo que necesitamos sí y no el dinero ahora sí como dicen y emicia a la gente y sí porque lo necesitamos para lo básico el dinero es un instrumento financiero muy importante para pues para la sociedad para nosotros las personas que de alguna manera nos ayuda a desarrollarnos en los ambientes que busquemos ya sea escolar en el trabajo inversiones generar más trabajo es muy importante mi plan financiero prácticamente es yo no los tengo con los bancos yo lo tengo con lo que yo voy generando con mis actividades con negocios pequeños que tengo que voy haciendo para mí ese es mi plan ¿no? ir generando inversión ir generando trabajo ir generando un plan financiero de tal manera que ese plan te ayude a invertir? no no necesariamente rica no simplemente tener lo necesario para solventar los gustos trabajar más trabajar y trabajar sí subir de puesto separo por necesidades separo primero los pagos mi mercado, mi mandado y ya lo demás para diversión opino que es muy importante y que el dinero mueve al mundo a pesar de que no es lo máximo bueno pues regresamos esto es el lado B de las finanzas y es Esquenofo México bueno pues ustedes ya saben si se quieren publicitar con nosotros busquenlo en Facebook Esquenofo México y pues bueno podemos hacerles una visita para que puedan publicitar con nosotros y bueno estamos aquí con nuestro invitado Ricardo este bueno ya en el video la verdad es que fue como muy interesante ver la opinión de la gente pero lo más interesante es que la gente de pronto como que se asusta con el dinero ¿no? o sea le preguntas ¿te gustaría ser rico? este no no el que es el dinero tampoco no quiero ser rica no me interesa es muy curioso como ver este tipo de actitud en la gente en la que de pronto pues si les gusta el dinero les parece que es necesario pero también tienen esta idea de que pues con que tengan lo necesario a lo mejor a lo mejor un poquito más está padre como que es la mayoría de personas a lo mejor hay quienes dicen sí pues sí estaría padre ser rico pero igual y tampoco tienen como que muy clara la idea ¿tú a qué crees que se debe esto? uno a que hay un malentendido en la palabra riqueza o sea la gente le incomoda la palabra por tal vez por la educación o la religión todo lo que nos han metido en la cabeza desde niños de que los ricos son malos son malas personas viles avaros como dicen hasta en la religión dicen que más pronto pasará un camello por el ojo de una burba que un rico el reino de los cielos todas esas ideas que nos meten en la cabeza pues contaminan nuestra yo no digo que todos queramos ser ricos o que está mal el no querer ser rico sino la palabra riqueza luego está mal enfocada yo lo cambio cuando hablo con la gente le digo oye ¿tú te gustaría ser libre financieramente? que tú puedas dedicarte a lo que te gusta ayudar a la gente ayudar a una fundación hacer tu hobby y en la mañana irte al gimnasio y en la tarde irte a convivir con tus amigos y mañana y al siguiente día irte tres meses a Europa viajar ah no está padrísimo es lo mismo pues que quieres es lo mismo no te gusta la palabra pero es lo mismo no la gente luego lo toma con traer muchos lujos carrazos joyas tampoco tiene que ver con eso tú puedes tu misma vida el mismo nivel de vida que tienes pero sin la presión de tener que trabajar para vivir porque todos tus necesidades están cubiertos por algo estar pleno financieramente es una palabra es un sinónimo pero la gente no le gusta escuchar la palabra que rico no le gusta no les gusta pues les incomoda entonces esa explicación le doy porque experimentar esos esos aspectos de la vida que describí pues a todo el mundo se le antoja claro y porque aparte por ejemplo es curioso que les preguntas de la pobreza y todo el mundo opina que no debería existir que realmente no está padre ser pobre no? pues no, no está padre y además estoy de acuerdo no debería existir si nos coordináramos bien todos poder los recursos hay el planeta provee lo que requerimos entonces si estuviera estuviéramos bien capacitados financieramente todos tendríamos nuestras necesidades satisfechas entonces realmente la pobreza estaría sería una descripción diferente tal vez sería alguien que tiene donde vivir que tiene acceso a educación acceso a salud su pancita llena la oportunidad de hacer lo que él lo que su mente y su talento le den y de ahí para adelante tal vez ese que fuera el ser más pobre de la tierra sería una descripción de pobreza muy padre es lograble claro que es lograble pero pues yo creo que van a pasar siglos a que lo lográramos claro y yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma de pensar que de pronto tenemos por ejemplo que si te ocurre a ti que sería muy padre como para lograr este cambio en la gente porque al final de cuentas pues sí como que tiene mucho que ver con el hábito con el chip que tenemos pero yo creo que la gente en algún momento o por la encuesta que dice es como que no hay visión o sea si me preocupa la pobreza y no estar con mi padre y a lo mejor si no serías rico no lo sé pero de todas maneras como pienso ayudar por ejemplo a los pobres pues dándoles un poco de apoyo de cobijo cuando puedo pero en términos reales realmente que puedo hacer por ellos como que no hay visión mira ahí está viendo detectas sus malos entendidos la gente en México es solidaria nos gusta ayudar no disfrutamos ver la miseria o alguien sufriendo eso es un hecho y si está en nuestras posibilidades ayudamos como cultura somos gente que ayuda pero no entendemos que no podemos ayudar a alguien si no estamos bien nosotros o sea yo necesito estar bien financieramente pero yo empezar a mantener un orfanato para abrir una fundación para poner una escuela y un hospital etcétera necesito yo los recursos o robarme de gente que tenga los recursos y estructurar el plan y así llevarlo a cabo pero si yo estoy en un estado de necesidad no puedo ayudar a otra persona ¿de acuerdo? entonces desde ahí un malentendido otro es que creen que ayudar es darle o sea si yo le soluciono el problema se lo estoy solucionando a corto plazo porque esa gota se va a acabar necesitamos generar máquinas que crezcan y generen más riqueza entonces como dicen mejor enseñarle a pescar a una persona que darle un pescado porque si eres el pescado come hoy pero si le enseñas a pescar le das la caña lo pones en un mar donde hay peces pues a fuerza le va a prosperar ¿no? entonces eso es como se hace con educación financiera te doy la caña te enseño a pescar y yo pues ponte a pescar maestro pero darte yo no te estoy solucionando el problema claro al final de cuentas no voy a saber cómo resolverlo cuando tú ya no estés ¿no? exacto o sea me vas a solucionar nada más de momento pero al final de cuentas no voy a saber cómo si la rueda el círculo vicioso sigue exactamente no lo rompes ok bueno pues esto está muy interesante pero nos tenemos que ir a un corte y pues bueno ustedes nos despeguen nosotros continuamos esto es Skin of México regresamos con Skin of México y ett esta es la eso es Gracias por ver el video. 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 ¿Cuáles son las metas de ahorro e inversión? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 que se animen ya a estructurar algún plan de finanzas o ya aventarse de lleno con las ganas Bueno, yo me iría más a lo básico, dejen de quejarse y pónganse a leer eso es lo que les diría Ok, perfecto, pues ya les dimos muchísimos este, títulos de libros para que ustedes nos puedan buscar y pues bueno, fue un gusto tener muchas gracias por invitarme ojalá que en otra ocasión nos puedas compartir muchísimo más información porque nos quedamos con ganas de saber más esto fue Esquino México, yo soy Jenetkin y nos vemos en la próxima Gracias ¡Gracias! Mmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!